Según datos presentados por el gobierno de Nicaragua, para este año se proyecta un aumento de la producción de carnes y lácteos. Sin embargo, Álvaro Vargas, presidente de UPANIC, afirma que todo este incremento se debe al trabajo de los productores. Y pues es importante comenzar a mencionar que este esfuerzo del incremento de la ganadería, de la producción de leche, de la producción de carne, ha sido propio del productor. Recordemos que en el tiempo que más crédito obtuvo el sector ganadero, fue del 2.7% del crédito nacional comercial que prestaban los bancos al sector. Y después del gobierno del doctor Arnoldo Alemán, donde tuvimos un programa de repoblación ganadera, no hemos tenido ningún proyecto, ningún programa dirigido a la ganadería. Vanegas afirma que el crecimiento en la producción se debe al pronóstico de un buen invierno para este año. Vamos a tener más producción de leche, más producción de carne, por un motivo simple, pues que la ganadería depende del tiempo, depende del clima. El invierno que fue favorable para la producción del año pasado, eso mantuvo una producción sostenida durante el año. Y en el verano, en la zona húmeda, tampoco tuvimos un verano muy fuerte, pues fue un verano bastante lluvioso en la zona húmeda, que eso mantuvo una producción de leche estable y una producción y engorde de novillo. Además, explica que al igual que en los demás sectores de producción, las reformas fiscales aplicadas los han afectado de gran manera. Pero sí tenemos indudablemente la reforma fiscal del 2019, que vino a golpear duramente los costos de producción, el incremento de los costos en los combustibles y la energía eléctrica. Pues todos estos son efectos negativos que vienen a manejar siempre al sector bastante completo con tus costos de producción. El sector agropecuario se ha logrado mantener a pesar de todas las afectaciones que han pasado en el país y se espera que para el próximo año siga de la misma manera. Para Noticias 12, Fabiana Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!